Yo te voy a bailar, yo te voy a gozar, no te quede atrás, a mí no te quede sentar. Yo te voy a bailar, yo te voy a matar, yo te voy a coñar y la ropa nos vamos a quitar. Y ya tú sabes que yo soy tu side, pégate pa' que vea lo que hay. Yo sé que a ti te va a gustar, juro que te voy a hacer sudar. Vamos sudando en una esquina y te castigo como mi enemiga. Dame un trago pa' te alentar, crees que esto va a reventar. La buena miroca, yo quiero morderle la boca, tú vas a foca, en el sexo tú eres la caballona. Yo sé que te gusta el sexo, te gusta el sexo, te gusta el sexo, yo sé que te gusta el sexo. A quien no le gusta el sexo, wow, quiere hablarte de eso, quiere aparte de tu lado de eso, wow, 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 wow. A quien no le gusta el sexo, don't send in less, they just bring your friends, uno pa' tres, uno pa' tres. Se mueve como loca, pero no sabe que todo lo que toca se le funde, no le incumbre, quiere que le funde, eh, 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 eliente como cunde. Ella me pide todos los días que la camión policiana, pero no puede seguir su ritmo, ah, es como su ritmo, ah, ah. El te va a bailar, el te va a gozar, no sé qué de atrás, mami, no sé qué de sentar. El te va a bailar, el te va a matar, yo traje el coñal y la norma lo vamos a quitar. Un rique lindo, one again. Un rique lindo, one again. Y hoy te vayan con el sexo, yo sé que a ti te gusta, te gusta mangar. ¿Por los tigres de verdad, certeza de veridad? A ella le gusta el gang, le gusta mucho vaciar, ella sale para caer con su falda. Para provocar, ella se pone de droga Y se me tira en la cama Y ella abre la boca Le echo las amas Ella me seduce Yo pago las luces Ella le gusta el sexo 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 Yo sé que te gusta el sexo Riqui Linda Jacob el federal El rey de la cadena Esto es ETP Y lo pasaré Directamente de República Dominicana Santiago City y España Mi gente de España Mi gente de Barcelona Mi gente de Madrid Solo estoy aquí No puedo hablar Vamos hasta aquí también Riqui Linda Riqui Linda Mira La vida a veces gana A veces gana